La unidad de oncología pediátrica del Hospital La Fe se ha decorado siguiendo la temática de Hollywood en un proyecto decorativo impulsado por Juega Terapia. La decoración sexta se ha puesto ahora este año porque gracias a Juega Terapia que nos ha ayudado a hacerlo, este año lo tenemos como regalo de Navidad. Esta idea está en marcha también en algún otro hospital en España y contactaron con nosotros para participar y lo vimos como una idea excelente para humanizar la estancia del niño en el hospital. Los niños y las niñas que estén ingresados en esta unidad podrán sentirse como verdaderas estrellas en el Hospibud, nombre que ha tomado este proyecto creativo llevado a cabo por el artista Juan Pablo Jara. Uno de los derechos del niño es estar en zonas adecuadas para él, que no sean zonas parecidas a las de los adultos, que sea lo más adecuado para su... Y esto les transmite alegría, de hecho, la temática son estrellas porque ellos son las estrellas, son los protagonistas de estar ambientado como de cine, para que ellos sean como protagonistas de todo, que siempre es el centro de atención del niño. También está una altura que es la altura de ellos, no es nuestra altura de nuestros ojos, sino la de... O sea, que están todos los detalles, están pensados para que los niños se sientan a gusto, se sientan partícipes y jueguen también con la decoración de alguna manera. Cada año pasan por oncología pediátrica una media de 110 niños que a partir de ahora podrán disfrutar de esta excelente y divertida decoración. ¡Gracias!